Un hombre luchó cuerpo a cuerpo contra cuatro perros peligrosos en General Roca. Los animales lo atacaron salvajemente en Barrio Nuevo. A continuación, escuchamos el conmovedor relato de un hombre que salvó su vida de milagro. Bueno, yo el día martes fui a Barrio Nuevo porque me he enterado que vendían una rueda ahí. Y encontré una señora ahí, le pregunté, ella me dijo que tenía una rueda. Y me dijo que lo esperara ahí porque los perros no me iban a dejar de entrar. Bueno, ella entró para adentro y la perra blanca que tiene manoteó el portón y se abrió y me agarraron. Me agarró, entre cuatro perros me agarraron en la vereda ahí y no había caso de sacarlo. Dos mujeres que eran de ahí, de esa casa ahí, lograron encerrar dos perros ahí. Y la otra la arrastraban, los perros, la otra mujer ahí. Y alcancé a correr 20 metros y me agarraron de vuelta ahí. ¿Qué tipo de perros eran? Yo lo que puedo recordar era una perra blanca, adobo. Y lo demás eran de esos perros negros, rurguay, me parece que eran, no sé si eran de esa raza. Bueno, así que después la mujer logró meterle la mano en el collar acá atrás a uno de los perros y la otra lo agarró de la cola y me dijo que disparara. Y yo corrí, ya no tenía fuerza, ya, porque yo ya me entregaba, porque una de las perros se me quería meter acá y me defendía con esta mano, se me quería meter al cuello. Y bueno, y logré llegar a una esquina ahí y un vecino de ahí me abrió el portón y cerró y se le escapó de vuelta. Y la perra daba vuelta al lado, se ve que me quería matar directamente la perra. Y bueno, y ese vecino me socorrió. Y bueno, la vecina agarró, la señora Andrés fue a comprar una rueda, cerró la otra perra que quedaba, faltaba la otra perra, la encerraron y agarró y se fue para abajo. Bueno, yo digo, yo soy un ser humano, por lo menos se hubiera arrimado, me hubiera dicho, fue mucho lo que lo lastimó el animal. Yo no tengo nada en contra de ello, ni nada. Yo lo único que digo, que si yo a mí me hubiera pasado en esa situación de que un animal mío hubiera mordido a alguien, yo mismo lo llevo al hospital o lo auxilio. Y bueno, yo, lo que uno pide una ayuda que se pueda dar a uno, porque nosotros ya llevamos como 500 pesos entre antibióticos y entre calmantes, porque la noche, hay noches que no he dormido nada, la noche hay... ¿Del dolor? Sí, del dolor. Y bueno, yo no puedo trabajar así, no puedo salir, yo tengo tres chicos, mi señora, y lo único que pido es que si alguien quiere dar una ayuda, que se acerque aquí a nuestro hogar. Julio, ¿qué sintió usted en ese momento cuando estaba luchando con los cuatro perros? Yo, cuando ya se me acabaron las fuerzas, yo pensaba que me iba a morir en ese momento, porque ya no tenía más fuerza luchar. Era una cosa terrible que me... Luchar con esos animales fue una cosa terrible. Para otros, tal vez no es nada, pero es algo terrible lo que yo pasé. Yo no quisiera que le pase a nadie lo que me pasó a mí.